Bienvenidos a Educa UCI. Hoy hablaremos de la fisiopatología de la sepsis. La respuesta del sistema inmune a la infección es compleja. La respuesta proinflamatoria se encarga de eliminar a los patógenos y la respuesta antiinflamatoria de limitar el daño tisular secundario a la respuesta proinflamatoria. Inicialmente se pensó que solo existía una respuesta proinflamatoria intensa que era la responsable del daño a órganos. Posteriormente se evidenció que existía una respuesta compensatoria a la inflamación y que lejos de ser benigna ésta podía desencadenar un estado de inmunosupresión. En la actualidad sabemos que tanto la respuesta proinflamatoria como la antiinflamatoria se inician al mismo tiempo y que el daño tisular y orgánico ocurre por el desbalance de éstas. Tanto si predomina una u otra, ambas son capaces de causar daño, ya sea directo, como la proinflamatoria, o secundario a la incapacidad de controlar infecciones y que el microorganismo haga el daño por sí mismo, como en la antiinflamatoria. La activación de la cascada proinflamatoria comienza con la unión de los patógen-associated molecular patterns, o PAMPs, que son receptores tipo TOL, capaz de unirse a estructuras comunes entre las empresas microbianas y desencadenan la activación de la cascada proinflamatoria. A su vez, esto desencadena la activación de lococistos, excreción de radicales libres, activación de complemento, activación de la cascada de coagulación para demitar y controlar la infección. Todo esto puede causar daño celular, que a su vez le viera detritos celulares, y estos pueden ser reconocidos por sectores tipo TOL u otros, que son los llamados Damage Associated Molecular Patterns, o DAMPs, aumentando y manteniendo la cascada proinflamatoria. A través del eje neuroendocrino inmune, las citoquinas proinflamatorias estimulan al nervio vago y a los ganglios dorsales, desencadenando una liberación de noradrenalina a nivel de vaso, endotelio, hígado, intestino, donde las células T terminan expresando acetilcolina, lo que produce un bloqueo de la activación proinflamatoria en las mismas, así como una apoptosis celular en órganos como el hígado y el vaso. Además, tanto las glándulas supernales como la pituitaria se ven estimuladas por esta citoquina, aumentando la producción de cortisol y otras hormonas contrarreguladoras. La disfunción de órganos ocurre por diversos mecanismos, entre los cuales destacan la acción directa de las citoquinas, daño tisular por radicales libres, alteración del metabolismo celular y de producción de energía a nivel mitrocondial, hipoprifusión tisular, entre otros. La hipoprifusión tisular ocurre por disfunción endotelial mediada por la producción de óxido nítrico y otras citoquinas que aumentan su permeabilidad, inducen su apoptosis y favorecen la fuga capilar, además de disminuir la capacidad de deformación de los glóbulos rojos y provocar la activación de la coagulación, que ocurre por la concurrencia de la expresión del factor tisular para la agregación y migración leucocitaria a los tejidos infectados, que como ya sabéis, el factor tisular también activa la cascada extrínseca de la coagulación, la disminución de moléculas anticoagulantes como la antitombina 3 y la proteína C reactiva y la disfunción de la capacidad ferinolítica. A nivel mitocondrial, también la respuesta preinflamatoria y la formación de radicales libres en el citosol entorpecen la capacidad para la producción de ATP y pueden desencadenar apoptosis celular o una disminución importante de la función celular que evita su pleno rendimiento y, por ende, del órgano y tejido que formen. Para concluir, realmente falta mucho por investigar y todavía no están claros todos los mecanismos. Las respuestas pro y antiinflamatoria coexisten desde el inicio y son necesarias y su disbalance causa una cascada de eventos que determinan un fallo orgánico. En el siguiente vídeo, hablaremos de las últimas guías de la Surviving Sexing Campaign. Esperemos que les haya gustado. Vuestros comentarios son bienvenidos.